Pues el día de hoy me encuentro con una grandiosa, grandiosa y grandísima invitada. Iraida Noriega, ¿Cómo estás? Ay, muy bien, oye, qué gusto, lo logramos. We did it. ¿Cómo estás, Iraida? Bien, pues muy contenta, muy contenta de de que estamos aquí ya en esta charla que la venimos correteando ahí no porque y que la banda no sienta que hay porque estamos súper ocupados, sino pues más bien así correteándonos y bien bien contenta y bien pues bien admirada de este proyecto que has levantado así casualmente, pero pues mira. No, hombre, Iraida, y para mí de verdad es un honor que estés aquí y sí, para la gente que lo está escuchando, nos correteamos más bien por desidia y por otros elementos más que por intención, pero pero lo logramos y y estoy muy agradecido, Iraida, eres una mujer a quien yo admiro mucho, con un gran talento y y que has llevado el jazz mexicano a un lugar muy interesante. Eh, ¿En qué momento te encuentras? Pues mira, voy a cumplir 52 años y cuenta la leyenda, la tradición, que a los 52 años es cuando te conviertes en un adulto, es decir, todo lo que hemos venido viviendo hasta este momento es como pues eso, como una especie de, eh, diríamos universidad, ¿No? Enrique Neri decía un congal college, ¿No? Es perdido. Y este, y bueno, y te hago hincapié en eso porque creo que, que pues que es un momento que que invita un poco como a echar miras hacia atrás, hacia los pasos dados, hacia las cosas que sí han pasado, las cosas que a lo mejor no han sucedido, este, en fin, como como todo el recuento, ¿No? De, 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 de pasos, de historias, de intenciones, de acciones, de momentos de extrema alegría, también de momentos de mucha duda y de mucho cuestionamiento, que también vale la que vale la pena como ponerlo ahí en esta, en esta mira como integral, ¿No? de lo que han sido los pasos y el camino, y pues como, la verdad es que me agarra en un momento como del lado muy bonito, muy agradecida, como muy, como muy haciendo las paces con toda la historia, y este, y pues más bien eso, como muy agradecida por las oportunidades, por las personas con las que uno se ha venido cruzando en el camino, o sea, como que por ahí, digamos que con eso ya te doy un, un feel de cómo está el, el ánimo en estos momentos, y, y bueno, y como todo en la vida, ¿No? Lo que sea que está sucediendo, pues también encuentra la manera de canalizarse hacia el quehacer, ¿No? Oye, Raida, fíjate que yo siempre he creído que la vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás, ¿No? Qué bonito está eso. Sí, y bueno, tienes, pues, 35 años ya de, de, pues, de carrera artística, ¿Qué, qué has entendido desde esta perspectiva mirando hacia atrás? Que no entiendo nada. Lo que nos lleva a tener otros 35 años de carrera, ¿No? Claro, o sea, sí, más, más, y más, más allá de decir que, que hay como un entendimiento o una ¿sabes? como una cosa así contundente pues creo que en la medida había por ahí ese ¿no? mientras más camino menos sé pues ¿no? pero digo cosas que sí quizás se han aclarado en términos de qué es lo que uno va necesitando ¿no? pues es que es importante dentro de la parte solitaria que es la creación porque sí la es ¿no? o sea tienes que irte para adentro y ver qué está pasando contigo y como por ahí hacer las conexiones y tu conexión también con lo que sea que es esta energía ahí cósmica de la cual uno conecta y lo que sea o sea está ese proceso pero también qué importante es este caminar en manada o sea como caminar abrazado y en familia y en manada y rodearse de afectos y cariños que quieran como compartir las mismas cosas o los mismos sueños o por lo menos parecidos ¿no? este creo que eso sí así sí me parece que es algo que sí podría decir sí está bueno saberse solo pero saberse acompañar que así se sabe mejor la vida ¿no? la verdad que sí la verdad que sí sí este sí creo que en comunidad logramos mejores cosas también ¿no? cien por ciento oí Raida te quería preguntar o sea más bien ahondando un poco en lo que decías hace rato de que en los cincuenta y dos años se inicia la edad adulta yo yo me atrevo a decir que tienes alma de niña todavía ¿no? jajaja entonces dicho esto ¿cómo cómo te te mantienes vigente y cómo sigues teniendo la capacidad de asombro para para seguir con tu carrera ¿no? porque hay muchos artistas que llegan como a esa monotonía en donde dicen pues siento que ya perdí esa capacidad de asombro y y demás ¿cómo le haces tú para para seguir en esa línea? bueno no sé si tenga así como una respuesta del cómo pero sí la reflexión o sea sí sí digamos los distintos momentos a lo largo de la vida en donde se ha sentido o he tenido esa sensación de algo ya está atorado algo ya no eso como que algo se está apagando y creo que pues es nuestro deber y no de nadie más el rescatar esa flama y creo que es nuestra responsabilidad estar todo el tiempo como jalando ¿no? a esa lo que sea que fuera esa niña o esa adolescente o esa veinteañera o sea como que siento que es irlas trayendo al presente ¿no? no podría decir exactamente cuál es el cómo quizás se me ocurre ahorita así a bote pronto decir bueno es que el cómo también es cada tanto agarrar y decir ¿qué me está pesando? ¿sabes? como agarrar la maletita y decir bueno ¿qué me está pesando? y que muchas veces no nada más es como me está pesando esta chamba o esta relación que eso es lo que siempre asociamos sino también qué deber es ser tenemos ahí como introyectados porque los tenemos ¿no? desde que desde que nacimos pues ahí como que se va llenando una idea de quién se supone que queremos que debemos ser y por otro lado una cosa dentro de ti que te está diciendo pues es que yo quiero ser esto yo quiero ir para allá y de esas paradas pues este o sea sí puedo echar para atrás y pensar en varios momentos en donde ha habido esa sensación y esa necesidad de como todo lo que porque aparte es un shock como sentir que hiciste todo lo que hiciste para levantar un algo un proyecto o un sueño y de pronto ya estás ahí en ese sueño y un rato lo disfrutas y en otro momento se vuelve como pues chale ya no ¿no? y creo que eso o sea como poder decir pues sí algo cambió dentro de mí o algo cambió en la circunstancia y soltarlo y como volverte ahí a como a reencontrar y a cuestionar y a cuestionar estos deberes seres o sea como que creo que esos son como procesos aparte creo que van a suceder hasta el último día de la vida o sea como que cada tanto pues yo creo que uno va a pasar por eso y creo que ahí está el momento de decir bueno o me aviento a hacer una cosa distinta y me permito ser esta otra persona que intuyo que podría ser ¿no? y arrojo ¿no? y te echas al clavado y vas viendo cómo lo vas otra vez armando y en sí yo siento que esa como volver a armar cosas o volver a encontrar un fueguito que te que te que te emociona y que es como ¿no? creo que ahí está pues creo que ahí quizás por ahí está la onda ¿no? no sé que creo también que cuando más cuando más vulnerables nos encontramos es cuando creativamente suceden a menudo mejores cosas ¿no? porque quizás es cuando no pertenecemos a una rutina o a un método ¿no? pues sí yo sí he encontrado que para mí es emocionante y digamos en todo caso lo que he tenido que como modular pues porque esta onda de vamos a romper con todo y volver a empezar de cero ¿sabes? o sea la idea de poner la bomba atómica y volver a empezar ¿no? es una idea que a mí me ahí es en donde siento que me emociona muchísimo y he como con el paso de los años y eso he entendido que eso se necesita modular que no es necesario arrasar con todo para volver a empezar o sea que a lo mejor es como justo lo que sea que es el paisaje que uno tiene ahí concebido abrirlo ¿no? lo que sea que te cabe en el corazón o sea que no es que te tengo que dejar de querer para querer alguien más ¿no? o sea como que siento que es más como una cuestión de ir abriendo espacio y no radicalmente tener que quemar la tierra necesariamente pues ¿no? en este sentido así como metafórico oír Aida el 19 de agosto te presentas en el teatro de la ciudad de Esperanza Iris el cual para mí es un teatro divino y qué qué chido que que puedas celebrar pues tu carrera y qué representa para ti este show pláticame de esa parte pues mira la verdad es que han sido así como nuestra charla han sido como mágicas coincidencias en términos incluso de tiempo pues porque yo cumplo años en agosto ahora es importante mencionar que no es que tú puedes pedir el teatro de la ciudad para ser tu reven o sea que no se entienda sino como que todo ha ido coincidiendo de esa manera y el recuento de los hechos ha ido coincidiendo de esa manera y ya puesto en la mira como de que ay mira se está poniendo el teatro de la ciudad ay mira nos agarró este momento de la vida reflexivo con respecto y digo y vuelvo a mencionar como esta idea de la tradición que me gusta de los 52 años es cuando te conviertes en un adulto y luego hay como esta idea de la tradición celta que cuando entras en el proceso de menopausia y ya vas a dejar como tus ciclos de lunas rojas es porque ya tienes todas las lunas dentro de ti entonces por ahí como que esas temáticas han estado ahí dando la vuelta y de alguna manera este digamos una vez que se puso esto del teatro ahí pues como que poco a poco se fue armando una especie de guión que para mí tuvo sentido en función de esto de echar una mira para atrás como bien decías ¿no? o sea como para entender un poquito cómo estuvieron los trayectos y que aparte curiosamente digo yo nunca me he concebido como una compositora como tal pero a la mera pues tengo un chorro de canciones que la mayoría han sido como en estos momentos que hablabas de vulnerabilidad y catarsis y que no necesariamente vulnerabilidad y catarsis es que todo estaba desmoronándose también vulnerabilidad y catarsis cuando las cosas estaban emprendiendo pues ¿no? entonces como que de pronto pues quise hacer como una selección de temas nunca lo había hecho porque déjame decirte que yo vengo de una herencia cubana que los cubanos que siento que son como muy súper sobrevivientes de sus propias historias ¿no? en mi familia había el rollo de pa' atrás ni pa' coger impulso yo nunca había hecho como esta onda de voy a tocar rolas del pasado siempre era como el proyecto nuevo se acababa y el que sigue y así entonces por primera vez como que estoy recogiendo canciones no tanto como de que ahí sí voy a hacer rolas de los discos o yo qué sé sino más bien las rolas que sí son narrativas de los momentos en donde sentí que hubo una transformación profunda de alguna manera ¿no? y que puede ser el momento de la maternidad o el momento de los quiebres o el momento del encuentro con el mar o el momento o sea como que y entonces pues ahí se fue como construyendo una especie como de narrativa casi ceremonial ¿no? de los anhelos de donde algo se rompió de donde algo floreció y pues por ahí se va dando así como eso fue lo que le fue dando como construcción a esta narrativa que va a suceder en el teatro oye Raida y volver a a visitar esta música supongamos desde 1994 hasta ahora pues cómo fue para ti es como abrir los álbumes de la primaria y la secundaria ¿no? o sea ¿qué sentiste al pisar esas zonas otra vez? pues mira la verdad es que es bien bonito porque digo porque que de alguna manera como no las había visitado como que se me olvidan ¿no? o sea se me olvidan porque aparte pues están cargadas con lo que sea que está sucediendo en su momento y también es bien bonito ver como la revisitada de cosas las mismas letras o las mismas frases cobran un nuevo sentido que ya se sale del contexto de la historia en donde sucedieron entonces sí es como es lindo y aparte es digamos es lindo también ver con mis colegas con los que estamos armando todo este numerazo que somos una banda pues bastante grande porque hay como ocho voces y dos secciones dos percusionistas ahorita te cuento de quiénes somos ¿no? pero como de pronto ver y aparte hay como una cosa multigeneracional ¿no? o sea esta banda que es un poquito más grande que yo banda que es un poquito más joven que yo y ya o sea los morritos que tienen 20 años o sea tenemos de 20 a 60 ¿no? que está bien padre como tener ese digo no lo había pensado hasta ahorita que te lo estoy contando pero a lo que voy es que también ver de pronto lo que estas rolitas este han significado para otros ¿no? o sea por ejemplo para la Vale tal canción o la Leica que me decía no manches tal rola o sea como de pronto tener estas resonancias de también lo que significó para esas personas cuando esa música llegó entonces como que se va como ampliando ahí una resonancia y quizás pues hasta construyendo una especie como de como de idea colectiva o sea más allá de yo en primera persona hablar de lo que sea como se vuelve también una especie de discurso colectivo pues ¿no? No y al final del día a mí me parece que cuando se prepara un concierto se genera digamos otro disco adentro de ese concierto ¿no? porque cada músico evidentemente le pone una una parte de sí a la a la canción o a la pieza ¿no? definitivo definitivo y sobre todo que en estas que digo la verdad es que más allá del del jazz o no el jazz en el sentido estricto de lo que definimos como jazz la filosofía del jazz para mí sí es algo que está presente en cada cosa que hago en tanto las los papeles o la música tiene una sugerencia muy clara de estructuras de armonías ciertos acentos rítmicos pero lo demás pues en el jazz es muy como te ponen el cifrado y tú interpretas y cada quien tiene esta posibilidad de decidir el voicing del acorde o la línea de bajo por donde la va ¿sabes? la va a generar o por ejemplo la sección ha sido bien bonito este trabajo con Luis Miguel Costero y con Monse Reva que son los dos percusionistas porque entonces entre los dos es como tener una sección de orquesta o sea digamos no tenemos timbal los instrumentos propios de la orquesta pero está toda una batería tenemos dos cajones tenemos tabla hindú tenemos tongue drum tenemos este o sea entonces de pronto ver como ellos deciden como fusionar y combinarse y entonces uno está en el cajón porque el otro está en la tabla y entonces esta pone tal china entonces se vuelve todo un todo un discurso de cómo cada quien decide orquestar su instrumentación Juan Cristóbal Pérez Grobet tiene el contrabajo y tiene el bajo eléctrico y justo ayer hicimos el ensayo como de a ver pues tráete el contra y sí fue como oh no sí tenemos que tener el contra y se va dando y se va dando como eso como esta decisión con la misma música de cómo colorearla y cómo abordarla y por ejemplo los acuerdos entre piano y guitarra teniendo tus dos instrumentos armónicos es como bueno vamos a tocar tal acorde pero entonces a lo mejor esta línea melódica que la van a hacer en unísono pues como de orquestación tú en la octava de arriba porque entonces da tal color y entonces se vuelve pues eso ¿no? como estar jugando como con la plastilina y con los colores así de ¿sabes que tú le pones el verde y entonces yo le pongo el azul y ¿sabes que tú le dibujas? ¿no? pues como niños ajá y es que justamente te decía lo de hace rato de que tienes alma de niña te voy a decir por qué me parece que pues decir yo como compositor te vuelves sí la palabra sería un poco más solitario y más egoísta en ciertas decisiones y el jazz es muy difícil que pueda funcionar solo con una persona entonces el jazzista está acostumbrado a eso es un kinder ¿no? o sea todos aportan algo dentro de un mismo performance ¿no? o sea creo que el jazz está diseñado y su concepción fue colectiva 100% sí totalmente y aparte por ejemplo ayer que teníamos el ensayo están los temas ¿no? entonces de pronto siempre el pensamiento jazzista es como está el tema y entonces se hacen solos sobre el tema y ya desde un lugar más como como de composición pues llevo de unos años para acá ha sido como bueno ahí está el tema pero pues qué tal que inventamos una sección de solo para este solista que su naturaleza y su forma de solear hay quienes son bien explosivos hay quienes son como más mellow ¿no? entonces es como diseñar un solo y ayer lo que teníamos una sección que eran por decirte algo tiene dos secciones el solo ¿no? entonces era como de bueno ¿cómo vas a ser feliz? o sea y chistoso porque era como no así está bien y es como no o sea puedes aquí armarte tu ecuación o sea aquí están los legos vamos a experimentar combinación A combinación B de abierta la A y entonces a la B por cuatro o sea como jugar con estas cosas para ver en dónde puedes tu ser ser lo más lo más feliz y lo más explayado posible que es en realidad algo que me gusta que suceda pues como diseñarles espacios a cada quien y solos y estructuras y colores en donde puedan como pues ser lo más plenos posible oye Raida hace rato mencionabas algo de la filosofía del jazz ¿no? desde tu perspectiva o desde lo que has caminado ¿cuál es la filosofía del jazz? pues mira para mí es que es un entrenamiento del ser ante la incertidumbre o sea en realidad más allá de agarrar y decir acordes y novenas y trecena bemol o yo que sé o sea esas cosas que son las que como músicos decimos esto es jazz ¿no? para mí la filosofía que siento que aplica en la vida es esto el entrenamiento del ser ante la incertidumbre porque finalmente como que el jazz lo que plantea es ahí están las cosas ¿no? y vamos a reaccionar y a interactuar en función de lo que está sucediendo en el momento entonces si alguien cambia un acorde no es motivo de sacón de onda sino es receptividad ¿qué puedo yo hacer con ese cambio de acorde? si de pronto alguien deja de tocar porque se le apagó el ampli o porque lo que sea entonces como que siento que es todo el tiempo estar como entrenándote a las circunstancias que cambian y no paniqueando sino más bien generando una respuesta a eso y que pues el mismo Miles Davis decía no hay notas equivocadas es más bien ¿qué conexión haces? o sea apareció una nota ahí que era como que te hace hacer ya sabes como los perritos pero la onda es me saco de onda o más bien que también esa es una cosa bien linda que siento que el jazz a mí me ha o sea como que estarlo haciendo ha sido como receptividad lo que sea que está pasando es la verdad de ese momento y es nuestro nuestra respuesta a ello lo que lo transforma en un mega sacón de onda o en un hombre o sea vamos para allá ¿no? y agarramos monte tantito y luego pues ya volvemos a agarrar el caminito donde estábamos y no pasa nada pues o sea el no pasa nada es lo que le agradezco no porque ya lo tenga yo así como claro ya lo tengo controlado pero lo tengo en la mira tengo en la mira el hecho de relajarnos porque si las cosas cambian siempre tendremos una buena respuesta y y esta como fe fundamental de y es para bien es que yo insisto Irada el perfil el perfil del músico de jazz tiene muchísimo que ver con su personalidad o sea porque quizás es desde mi lectura ¿no? claro son personalidades muy de estar aquí y ahora y esa capacidad de dejarse ir también ¿sabes? o sea de fluye no pasa nada ahorita nos encontramos adelante y vemos cómo sí sí pues creo que por digo eso eso es lo que yo le agradezco pues como tener ese entrenamiento y con el paso del del tiempo como tener la confianza de que si nos cambian la jugada pues siempre hay manera como de generar algo que que esté que valga la pena o sea que si sentiste que viste algo que está como mira si estuvo chido o por lo menos que 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 se sintió que que vino de un lugar chido quisiera ir a la a la piedra angular de este espacio y hacerte la pregunta pues que le hago a todas las invitadas invitados obviamente dejando un lado que la música es tu trabajo si lo queremos ver así para Iraida Noriega ¿qué es la música? pues fíjate que la digamos que cuando llegué a la música o sea porque si vengo de un digamos mi papá era músico mi abuela cantaba o sea como que eso ya estaba ahí ¿no? pero pero hasta que llegué a la música en el sentido de ingresar a una escuela y ingresar a ese universo no desde la herencia sino desde la decisión fue la primera vez que me sentí como parte de algo o sea ¿no? como como sí como integrada a algo en donde sentía que que tenía un que sí cabía porque previo a eso como que siempre tenía la sensación de ahí están todos y yo como que no sé como que no no estoy logrando ahí enchufarme pues ¿no? y también de alguna manera la música pues para mí en esto que estamos todo esto que hemos platicado trae un alto contenido de filosofía y de como camino de espiritual ¿no? y no con esto quiero decir que soy una santa o sea no pero pero digamos sí ha sido como el quehacer de la música el que me ha dado una filosofía de vida y una guía como es como de cómo cómo encauzar mi corazón y mi necesidad espiritual para estar en este planeta y para estar en esta realidad y y específicamente siento que el canto haz cuenta que así se lo yo así lo lo transmito en los talleres pues ¿no? que el canto no es como de que los elegidos de los dioses sino que yo siento que cuando nos hicieron en donde sea que de donde sea que venimos nos mandaron con la voz como ahí está para que te alivianes ahí está para que te cures o sea tú eres capaz de generar unas vibraciones en tu ser que si tú cantas y respiras ¿no? con que conectes respirar y hacer vibrar tu ser ahí está lo que necesitas para arreglarte y para armonizarte porque los retos de la vida pues van a estar buenos o sea es como los mandamos ahí este pero les damos eso pues para que puedan sobrevivir y para lo que los de los que estamos en su entorno también sobrevivamos porque el cantante como como ejecutante también es un mensajero hacia su sociedad pues sí digo de alguna manera en tanto uno porque ahí es donde fíjate siento que o sea que la música es como un lenguaje del cielo o sea del cielo quiero decir las notas los armónicos están ahí flotando y nosotros pues como que de alguna manera la bajas ¿no? o sea como y cada uno de nosotros con nuestra antena y lo que sea que lo que sea que es ese misterio que decía Kandinsky ¿no? que aparte no es nada más para los músicos sino las artes son eso ¿no? como que ahí está flotando esa onda y tú la bajas pero en el mundo de la música siento que que el lenguaje de la música es como el lenguaje del cielo y la palabra es el lenguaje de la tierra y ahí es en donde para el cantante es como pues estás ahí como pues como ahora sí que como la mitología griega ¿no? o sea como platicando con los dioses y platicando también aquí con nuestra humanidad y nuestra materialidad y haciendo de eso pues un puente que justamente hablando de eso Iraida cuando hablamos de instrumentos musicales pues generalmente pensamos en un piano en un cello en una guitarra pero generalmente dejamos a un lado la voz ¿sabes? para ti como instrumento musical pues ¿qué poder tiene la voz? pues mira de entrada eso que esto que te decía como su capacidad de como de autogenerar vibraciones que pueden como regularte y armonizarte que en ese sentido yo creo que todos todos absolutamente todos somos cantantes o sea no nos los permitimos porque ya tenemos una idea de lo que es ser cantante ¿no? como como introyectada allá afuera pues pero creo que que es para todos y de entrada siento que tiene esa capacidad transformadora siento pues que es un instrumento muy singular en el sentido de que en todos los demás instrumentos hay una noción no sé por ejemplo ay bueno no sé si se va a alcanzar a ver pero aquí tengo mi tecla ¿no? aquí está pues do ¿no? si me cuelgo mi ucu pues aquí está la cuerda abierta de tal y aquí piso y está do y de pronto en la voz es como cuando necesitas así dar un do es como pues sale y sale es un misterio pues ¿no? si es verdad que uno puede o sea con el paso del tiempo y que digo yo digamos en un mundo conmigo y con quien está alrededor en términos de talleres y clases o que nos juntamos a cantar es como invito a conocer un poco dónde está tu instrumento no para tener perfect pitch ni poderle decir a nadie ¿sabes? aquí está do ¿sabes? no sino más bien para saber do está en mi cuerpo acá es mi nota más grave y entonces cuando la canto siento ciertas y determinadas cosas y cuando la tengo en esta octava se detonan porque hay una zona de la voz y fíjate que ahorita lo estoy viendo con un neurocientífico amigo que estamos como platicando y que no es exclusivo de la voz sino de las notas y hay una zona que según lo que me decía bueno que se está estudiando y tal entre mí sí están como los dolores más profundos y es la zona de la voz en donde se quiebra y pues yo siempre decía claro hay esta zona esta zona de la voz que siento que me quiebro y siento los miedos más profundos y siento las vulnerabilidades más intensas o sea como que la voz es un instrumento ahí muy singular en términos de la relación emotiva está tan cercana en el cuerpo que pues como que va de la mano con algunos amigos instrumentistas que era como quiero cantar entonces de pronto fue como bueno hagamos algunas cositas y me decían no manches abro la boca y canto y me siento ya súper expuesto o sea como que de alguna manera con mi instrumento acá pues tengo esto ¿no? o sea ahí está y abro la y esto sí me siento que me muero es que y ahora también hay una cosa me parece que hay un tabú bastante absurdo dentro del canto que todo mundo cree que necesitas cantar como Celine Dion o como Frank Sinatra para tener una buena expresión y me parece absurdo eso porque ya es como una etiqueta pues que sea generado socialmente por el show business ¿no? pero como dijiste todos pueden cantar no y aparte sabes que digo y es muy y qué lindo que toques este tema porque ahorita se ha puesto muy de moda esta onda del vocal coaching este concepto que va acompañado de estos como concursos de de la voz y de no sé qué todos estos concursos en donde de alguna manera hay como un esquema de lo que es el buen cantar pues ¿no? y y siento que en realidad la idea o bueno lo que creo que vale la pena es a qué sonamos cada uno de nosotros en nuestra singularidad y a mí te voy a decir yo admiro o sea si las voces grandes bla 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 son como muy impactantes y lo que quieras pero también quien canta así como súper sutil y súper suavecito y que ese es el universo en el que vive es otra forma y como que en los entrenamientos vocales todo es como para que seas así ¿no? y si no eres entonces no eres yo tengo mucha gente que se ha acercado a los talleres o a trabajar la voz desde un lugar en donde les han dicho que como tienen la voz chiquita no tienen voz y es como pero ¿por qué? ¿no? o sea aparte ¿cuál chiquita? todo mundo tiene su animalazo y todo mundo tenemos eso nuestro Nahual interior pero también nuestra naturalidad y manera de expresarnos ¿no? a mí por ejemplo la onda así como súper airosita me cuesta mucho trabajo entonces yo es algo que admiro y que estoy haciendo labor para encontrar eso en mí y en ciertas como técnicas de canto eso está como súper mal visto ¿no? que es como pues ¿por qué? o sea más bien al final del día es ¿qué tengo? y con lo que tengo ¿cómo lo acomodo? para ver si puedo mover algo en el otro ¿no? y yo creo que ahí está el gran acierto o sea ¿cuáles son los talentos que cada quien tenemos? y con eso ¿cómo jugamos con eso? para ponerlo ahí ¿no? no o sea por decir yendo a esto que dices yo te comparto que puedes ir una voz que a mí me relaja muchísimo y por supuesto te puedo firmar que él no se sabe cantante pero a mí me encanta escuchar la voz de Fernando Delgadillo porque totalmente te está platicando es como como nosotros así te está platicando y es así como me lleva a un lugar padrísimo sí sí yo en ese sentido sí creo que 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 digo que el que el o por lo menos fíjate curiosamente yo los maestros que he buscado a lo largo de mi vida han sido los maestros que me han invitado desde su approach técnico a descubrir quién soy y qué tengo para dar ¿sabes? o sea que no me han como impostado cosas o obligado a ser de ciertas y determinadas maneras sino más bien los digamos los caminos que me han gustado son los que me han como traído a decir esto es lo que tengo y y y desde aquí es en donde va va a emanar algo pues por lo menos genuino y auténtico y como real ¿no? ya si alguien resuena o no resuena o lo que sea pero debo decir que también hubo una etapa de la vida en donde por supuesto y está padre que lo platiquemos por si nos escuchan jóvenes cantantes ¿no? o no tan jóvenes también o sea esta idea jóvenes de 52 y o sea lo que voy es que hay como este tormento de que justo lo que dices si no cantas como Celine Dion entonces ya ni pa' qué ya mejor dedícate a otra cosa y es como no, 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 no o sea encuentra tu voz y encuentra y que tu voz nada más no nada más es lo que suena sino que cómo es cómo te expresas cuáles son tus palabras cuáles son tus sonidos cuál es tu amalgama de sonidos y arreglos ¿no? lo que sea que sea esa burbuja sonora de combinaciones de cosas que van a hacer que tú suenes pues a ti y esto me lleva a preguntarte en qué momento descubriste que que a través del canto podías expresarte y desnudar tu alma y hacerle sentir algo a la gente pues mira definitivamente no fue al principio o sea como que al principio siento que uno es como ay mira si canto y mira si como que me voltean o sea como que ah mira hay resonancia ¿no? yo siento que a mí me empezó a pasar porque por ejemplo mi papá este que era músico ya les he platicado Don Freddy Don Freddy a mí me dijo como cuando yo empecé a cantar con él y los amigos de mi papá pues ¿no? era como si quieres aprender a cantar oye los discos y imita y fue como pues sí y lo hice a la mejor de mis posibilidades y desde una cosa bien intuitiva o sea no tuve como maestros de canto cuando era chiquita yo nada más como que me arranqué por ahí y así me fui como diría Enrique Neri en el Congal College ¿ves? es que me encanta el concepto del Congal College pero sí claro en la calle pero luego por ejemplo cuando ya digamos cuando ya como que empecé a hacer cosas mi papá me dijo ni le muevas lo tuyo tú eres una baladista dedícate a cantar baladas y sentí así como una sentencia como de no espérate yo necesito más bien ver para dónde va a jalar esto y entonces como esa década de los 20 a los 30 yo hacía o sea bueno siempre he sido como muy así muy inquieta y muy me invitan a esto y está bien experimental y pacheco me invitan a esto que es como como no sé como de reggae me invitan a o sea yo como que va a todo porque pues para ver ¿no? como que siento que son estas cosas de bueno me pongo ahí para ver no en el plan de ay yo lo puedo cantar todo sino más bien qué de mí resuena en este escenario y en este escenario y mi papá me decía toda esa década chale neta no sé qué estás buscando no sé a qué a qué le tiras ¿no? o sea era así como chale ¿para qué te la complicas si tú cantas baladas y ya está bien? y me alegró mucho de no haber como hecho caso a eso pues porque si no no hubiera descubierto cosas que para mí han sido vitales como pues los alaridos Janis o no sé o como las o sea como sonidos así bien como agudos sopranísticos o como pues como cosas de scatel jazz o como las cosas afro o sea cosas que he descubierto en el camino y que si yo me hubiera quedado como en ese como este es el plan para ti pues no las hubiera descubierto y probablemente no estaría tan contenta pues ¿no? así en términos así literal este sonoros sanadores o sea yo me acuerdo que cuando José Force hicimos lo de la ópera de Frankenstein y saqué mi primer no lo voy a hacer aquí porque seguramente va a viciar el micrófono pero mi primer ¿no? fue así como oh sentí que se me salió un chango pues o sea un chamuco así que dije ay no manches me siento más liviana pues ¿no? entonces creo que y digo y esto como que ahorita me remitió a como por donde empezamos la conversación que es las pequeños lugarcitos que uno inventa o que te sentencian y te dicen tú eres así y de ahí no te muevas porque ahí es donde la gente te va a querer y es como pues no o sea salgámonos y si me dejan de querer bueno pues ni modo mientras tú te quieras vas a reflejar cosas buenas y en automático llega el que los demás te quieran porque me parece que si te vuelves una réplica de todo lo que está sucediendo pues vas a ser una más del montón en ese sentido ¿no? la autenticidad se percibe muy fácilmente sí y aparte la verdad siento que eso es un camino como para el resto de la vida porque también como uno va mutando entonces pues lo que a lo mejor en algún momento era verdad deja de ser verdad ahorita y empiezas a necesitar no sé por ejemplo épocas en donde era necesario así como y ahorita para mí pues la cosa súper acústica y no sé o sea como que uno va teniendo necesidades y hay que como alinearse con ellas y creo que por ahí también te mantienes como bueno esto como más pegado a lo que sea que esa autenticidad pueda ser oye oye me gustaría hacer una línea de tiempo de la música que fuiste escuchando a lo largo de tu vida sé que va a ser complejo porque tienes una gran diversidad pero vayamos a los inicios cuando eras chiquitita tu mamá cubana tu papá músico ¿qué música te lleva a tu infancia y cómo vas creciendo en tus gustos? bueno yo creo que la primera música y cabe mencionar que cuando me sacaron del hospital en el carro mi papá puso un six track y puso mi hija va a escuchar a Bill Evans digamos que Bill Evans ¿no? y que aparte este bueno Bill Evans y todo ese mundo jazzístico específico pues de una cierta época de jazz como ni siquiera vivo pero más como el cool jazz o sea el jazz es entero ¿no? y bueno y Frank Sinatra que mi papá era un mega ultra o sea fan 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 de Frank Sinatra entonces das cuenta que yo a los cuatro años pues me sabía las rolas de Frank Sinatra porque pues eso era lo que oíamos en la casa ¿no? me sabía más esas ondas que las rolas infantiles y también digamos que eso fue mucho y mucho por el lado de digamos de mi mamá pero digamos ambos mis papás eran como muy fans del teatro musical entonces todos los musicales del mundo de cierta época ahorita estoy como ahorita ya no sé en dónde quedó eso pero los clásicos o sea los musicales clásicos de toda la vida y las películas estas musicales pues eso fue lo que con lo que crecí de hecho mi relación con el jazz siento que viene más por el lado de los musicales que del jazz per se porque mucho de los jazz standards en realidad son canciones que vienen de los musicales ¿no? entonces pues mucho de eso de los musicales y ya en la primaria específicamente quinto o sexto de primaria pues si había como un contraste entre lo que yo escuchaba en la casa y lo que estaban escuchando mis compañeros que era pues mucho el rollo del rock y el pop ¿no? y me acuerdo y aparte como mi papá era como muy específico me acuerdo que yo pues empecé a tener discos de metal pero los tenía así como escondidos 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 mi papá no está pues ahora ¿no? y entonces un día mi papá me cachó y me dijo ¿qué onda? y yo yo sentí que me iban así a caer ya sabes me iba a llover fue como no, no, no dijo tú oye lo que tú quieras ¿no? pero bueno este entonces como que ahí empecé a tener como apertura hacia otras cosas pues del pop este ochentero ¿no? noventero este ciertas cosas de metal o sea lo que sea que se estaba escuchando en 96.mwfm ¿te acuerdas? ¿no? pues ahí incluso yo me acuerdo pues cuando estaba como preparando para ir a la escuela y grababa mis cassettes de las rolas o sea de los programas y las rolas y así a dos dedos ¿no? claro por supuesto por supuesto y tenía mis cassettitos y entonces pues eso como que siento que permeó ahí en todo lo que es como la secundaria y la preparatoria ya luego llego a la escuela de Nueva York y ahí sí es como porque digo yo entré audicioné cantando y las opciones eran clásico pop o jazz entonces yo dije bueno pues me siento que me va a ir mejor en el jazz porque pues siento que sí traigo como más cuna ahí entonces ya entro ahí y ahí sí es como adentrarme en el jazz tradicional así desde el bebop y pues irnos para atrás por un lado sigue estando vigente toda esta onda del teatro musical que nosotros por la familia cubana íbamos pues mucho a ver teatro musical allá en Nueva York cuando visitábamos y ya luego regreso a México me meto a la superior de música que no me metí como alumna me metí como oyente pero pues ahí entonces ya es como empezar a tener una noción del más el jazz como contemporáneo pues porque Gabriel González y Maroto y Emiliano Marentes que venía llegando de Boston o sea como que ya es esta banda que está más en el jazz como más contemporáneo más fusionero más experimental y ahí ya agarro vuelo con pues con mis compañeros la verdad es que mis guías y mis maestros de músico han sido mis compañeros son los que o sea que inevitablemente nos juntamos y oímos música y te ponen tal cosa o ya sabes terminas el toquín te vas al cuarto del hotel y un ratito nos juntamos y oímos y alguien pone play de lo que está escuchando y ahí pues como que me voy llenando de muchas otras cosas dentro de este universo jazzístico que luego se va ampliando porque pues por ejemplo con mis colegas argentinos pues ellos de pronto como que ay mira la música que se está haciendo en Argentina que tiene como esta cosa como de fusión pero jazz pero folclor pero cantautor ¿no? está como por ahí todo ese rollo de pronto me cruzo con los rastrillos y pues como que veo una fuerza así imparable en el mundo del reggae y entonces pues como que me sumerjo en ese viaje y de pronto o sea como que ahí sí ya conforme se va uno cruzando con gentes y con los o sea no sé pienso en ir a la Sierra Huasteca y entonces ver lo que es esa tradición de palabra y de música y también de approach vocal ¿no? porque hacen unas cosas todas esas ondas y es como guau está increíble entonces quiero aprender de eso y en Jalapa que se está dando como esta fusión de folclor de son jarocho y la negritud que de pronto se parece como a lo a lo negro cubano que ya de alguna manera también venía yo entonces pues se va armando así un universo bien amplio que aparte se sigue ampliando con mi hijo y lo que ahora mi hijo escucha ¿no? y se va haciendo o sea yo siento que es como o sea no para no para de es un árbol ¿no? es como como el árbol del tule pues ¿no? se va haciendo así un tronco enorme y ramas y ramas y ramas y aquello no tiene no tiene llenadera oye Aida justo te quería preguntar eso de hablando de la música de ahora por supuesto del jazz ¿qué qué nos recomiendas del jazz ahora hablemos de México fíjate qué bueno que me dices eso porque en realidad me pasó que en la medida en la que me fui involucrando con mi entorno como que estoy un poquito desconectada de lo que está sucediendo en Nueva York y en el mundo y o sea como que ahorita no se ha dejado de ser de interés para mí ¿no? porque bueno pues porque me siento más identificada con lo que está sucediendo en mi entorno y con las historias que están detrás de lo que está sucediendo en mi entorno pues ¿no? entonces pues digo más allá de decir así como un nombre o una recomendación la realidad de las cosas es que la escena nacional está generando muchas cosas no nada más en la Ciudad de México sino digo yo estoy ahí más o menos enchufada porque somos compas ¿no? entonces la verdad es que es una lista así como como interminable yo cada tanto trato de pedirle a mis compas como su música y mandársela a su vez a las radiodifusoras o a la gente que está tocando cosas ¿no? pero pero hay un movimiento pues también imparable ¿no? de generación de discos y aparte de un rango muy amplio o sea hay música vocal hay bueno desde luego mucha música instrumental pero música instrumental de jazz muy tradicional de jazz muy moderno de fusiones con el folclore en el son en el son huasteco en el son jarocho este con la música chiapaneca con las con la música guerrerense o sea como con muchas fusiones de ese perfil mucho latin jazz muchas fusiones con el flamenco o sea como que hay o sea aquello está desbordado ¿no? de muchas este colegas compositoras que están como generando música en donde tienen pues como tintes jazzísticos más otras fusiones o sea la verdad es que está imparable lo bueno es lo bueno de todo esto podría decir es que que ya no está ya no está haciendo tan esta onda de que hay que levantar así debajo de las piedras para buscarlo se está volviendo bastante accesible que la gente genere su música y esté trepada en Spotify de alguna manera y este yo les recomendaría pues que se asomen por ejemplo muchos de mis colegas o estamos con Fonarte con el sello disquero de Fonarte y ahí pueden encontrar un montón de música de lo que está pasando en el jazz muchos de mis colegas están en Bandcamp ¿no? este que es una plataforma ¿no? básicamente es una de estas plataformas o sea pero digamos así o sea obviamente en Spotify pues pero como plataforma o como digamos como sello donde puedes ir ahí como como a ver dentro del rollo del jazz que hay y es como amplio digo porque hay mucha gente que lo sube solo y entonces solo de pronto se pierde ahí en la inmensidad del Spotify entonces siento que más bien la onda es más que ir a Spotify si les interesa perdón este el que está pasando con el jazz nacional pues acercarse a las agregadoras que ahorita se me ocurre o sea está como lo de CD Baby está lo de Bandcamp Fonarte que tiene probablemente el catálogo más amplio no nada más de jazz sino también de cantautores y de rock y de bolero y de todo o sea como que siento que Fonarte ahorita se ha convertido como el como la agregadora o sea si alguien quiere como ver qué está pasando en la música en México pues con ellos así me parece que ellos sobre todo en el tenor este independiente porque aparte muchas de estas músicas están ahí en el tenor independiente ¿no? este creo que por ahí porque más que agarrar y decirte así lista de nombres así de los últimos no acabamos no y dejaríamos a muchos afuera también y podría ser injusto ¿no? sí oye Ida ¿qué fue para ti pues estudiar en Nueva York? ¿cómo fueron aquellos años? porque pues bueno Nueva York es la meca musical en muchos sentidos ¿no? y más hablando del jazz pues mira de alguna manera yo llegué ahí porque ya tenía como un lazo con Nueva York desde que nací o sea nací nos fuimos a vivir para allá y varias veces a lo largo de la vida viví esa como esa realidad entonces no sé yo tengo ahí como sentimientos encontrados en el sentido de si es la meca o no la meca ¿sabes? siento que la tenemos como muy que tenemos el New York como muy idealizado ¿no? y si ciertas cosas están sucediendo en esa escena y tiene su color y tiene su forma o sea suena pues ¿no? el jazz neoyorquino suena de una manera y el jazz este de Los Ángeles suena de una manera y el jazz mexicano suena de una manera y el jazz este no sé de los suecos o sea como que uno ya lo puede escuchar y decir si tiene como esa onda de no tiene una cualidad el de Chicago también claro ¿no? entonces como que siento que tiene como sus colores pero lo que sí creo que está padre de como de salirse de un poco o por ejemplo para mí ver aquella realidad este pues es estar en un lugar en donde hay gente de tantos lugares del mundo que creo que eso es como muy nutritivo porque la visión misma de la música y de la vida se nutre ¿no? porque pues ahí ahora sí que distintas religiones distintas realidades distintas historias y todas coinciden en un mismo lugar y eso pues como que lo vuelve muy muy expansivo en términos de cómo ves el mundo ¿no? en ese sentido este pero pues siento que que eso que el New York es una realidad más que tiene ciertas cualidades y ciertas ventajas y ciertas pues desventajas también en su forma de operar como todo ¿no? o sea como todo sí, sí, siempre hay pros y contras y la alusión a lo que me refería como meca justamente es esa que es algo que a mí me seduce mucho de New York que es la multiculturalidad de las cosas ¿no? o sea a mí me impresiona no sé de pronto en el mismo Times Square hay hip hopero cantando y de pronto te mueves y hay yaceros y te bajas al metro y hay alguien tocando blues es un constante ir y venir musical ahí en esa ciudad sí, definitivo pues es que justo eso están están pasando un montón lo que sí es que es una ciudad que está viva 24 horas al día están pasando cosas y todo tipo de cosas o sea todo todo perfil de músicas y slums de poesía y museos y teatro en el parque y eso es no es como digo no es como un festival de una época es todo el año o sea el día que vayas va a haber algo que ver va a haber algo que o sea sí está muy vivo en ese sentido a mí me encanta ir con grabadoras y grabando todas las ciudades a las que visito y justamente insisto en esa parte de New York me impactaba la todo lo que se oía musicalmente en todos lados o sea incluso cuando te vas a Central Park se escucha otra cosa cuando te va a salir Little y este es un ir y venir y a mí me encanta eso o sea es increíble sí 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 es agarrar así el cable eléctrico sí sí y algo que está bien padre también de ahí es pues toda la cultura como de músicos de calle ¿no? exacto sí 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 la verdad es que pues eso sí es una parte fundamental del de de la vida neoyorquina ¿no? o sea que que está pasando en los escenarios y fuera de los escenarios o sea en la calle en todos lados sí no solo es el Madison o todo eso ¿no? pero exacto fíjate que a mí lo que lo que me encantaba de Nueva York bueno todavía estar fuiste seguramente a Rudy's Music sí híjole es un agasajo ahí las guitarras que tiene pedales todo la costa para volverse loco sí 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 y para hipotecar la casa también oye oye y hablando digamos académicamente pues tuviste la oportunidad de atestiguar la el pues el método educativo en New York y más tarde como oyente en México ¿qué encuentras entre estas dos entre estas dos formaciones musicales? pues mira es curioso porque porque la de México de alguna manera todavía es muy el esquema ¿no? y seguimos o sea como que sigue siendo este esquema neoyorquino de Berkeley que ya todo está pues como que ya súper alguien se dedicó a súper organizarlo ¿no? y a ponerlo así y a darle una forma que se transmite con con mucha claridad pero también con muy poco misterio ¿qué quiero decir con esto? que se vuelve como fórmulas ¿no? o sea como como pasos a seguir como una cosa muy 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 cuadrada pienso yo y digo yo soy de las personas que aprecio porque ahí está ese modelo educativo verse es un modelo educativo que desde la perspectiva esta idea de de winners ¿no? o sea esta idea toda esta estructura es como esos ¿no? sabes como así es como deben de ser las cosas y es un orden y hay un paso uno y paso dos y paso tres pero en ese paso uno paso dos paso tres se pierden cosas que el modelo educativo de las tradiciones que la tradición es el son jarocho el flamenco la música hindú la música africana que se hereda como de viva voz ¿no? te hereda otras cosas que no se pueden poner en un papel no se pueden poner en una grabación que es la conversación la anécdota la filosofía detrás de este la integración de la vida a la música ¿no? y entonces siento que las escuelas como que entonces la música vive en un cubículo en un practice room ¿no? y ahí vive y se y se va como vaciando de lo que al final creo que es la sustancia y lo curioso es que el jazz no empezó así o sea el jazz empezó pues como empezó pues ¿no? con toda esta historia que ya sabemos que si estaban los esclavos y cantaban porque cantaban y entonces en los clubs en el cotton club o sea toda esta historia como muy este antropológica ¿no? muy antropológica y muy estereotipada pero a lo que voy es estaba cargada de vida y de de penares y alegrías y sufrimientos y un saxofonista le pasaba al otro las cosas ahí o sea no era un método que entonces me encierro en mi casa y lo hago con un libro y con una grabación y se bloquea toda esta otra información que es necesaria y siento digamos eso es mi lo que le veo como de no tan padre a estas metodologías tan estructuradas que se han tomado como verdades absolutas y la verdadera sustancia ya quedó fuera y que por ejemplo en México pues o sea nosotros digamos las escuelas en el rollo de tener un modelo pues están como heredando este como estos modelos del jazz y estos modelos del clásico que también traen ahí un viaje como también que volvemos a lo mismo una vez que con 400 años atrás así que Mozart estaba palomeando y echando desmadre la verdad y el vato haciendo lo suyo y de pronto ya eso alguien lo puso en un papel lo estructuró y se volvió así como una cosa como es esto así una cosa súper fija y súper como como rígida ¿no? en su herencia sin todo el bagaje que le dio que hizo que fuera que se constituyera ¿no? y también en la formación jazzística siento y ahora por ejemplo está corriendo un documental que a todo mundo que le interese el jazz les digo que lo vayan a ver es un documental de Roberto Volado que se llama Notas para una historia que Roberto estuvo como haciendo un registro y entrevistando a digamos los jazzistas que en este momento digamos si vemos así la historia pues entrevistó a la banda que en los 60 estaban como como tocando que si Tino Contreras que si Víctor Ruiz Pasos que si Chilo Morán que si todo eso y entonces Volado hace como toda una narrativa por supuesto acompañado de escritores como Alain Derbez como Antonio Malacara o sea gente que se ha dedicado a eso y entonces hace la narrativa del jazz de cómo transcurre el jazz en México ¿no? entrevista a todos estos personajes y los últimos entrevistados o sea el documental llega hasta la generación de Aarón Cruz este la mía ¿no? este de repente ya no me acuerdo si hay alguien poquito después es importante la de Aarón es una arriba de la tuya ¿no? no Aarón y yo somos de generación ¿no contemporáneos? sí nomás nos llevamos Aarón tiene un año más que yo órale yo pensé que era de una generación más arriba que la tuya exacto o sea y digamos que ahí Roberto porque estuvo 18 años haciendo esta película y es una película súper bonita y súper narrativa de la realidad de cómo se desarrolla el jazz los o sea lo que piensan los músicos o la realidad de los músicos pero sobre todo y más importante es que de pronto la película rescata como grabaciones o momentos así de los jazzistas de los 60's que para mí sería muy importante en una educación jazzística en México aparte de Parker o sea que son personajes que le dieron forma a este movimiento que ya se volvió un movimiento mundial ¿quiénes son las personas de tu tradición? ¿quiénes son tus abuelos? ¿sabes? ¿quiénes son tus bisabuelos tus abuelos y tus papás que hicieron una labor y que hacen que tú hoy te pares ahí? yo siento que yo como mi papá era músico y sus amigos eran mis tíos y toda esta gente yo la conocí desde chiquita lo tengo claro pero quien no tuvo como ese trato directo ¿cómo te relacionas con tu tradición? y eso es algo que siento que ahí va agarrando forma con este documental con los libros de Alain Derbez con el proyecto de Malacara que sigue como rebobinándose o sea como que ahí va armándose esta formación para poder realmente tener esto que te decía de la tradición y yo pues sí pienso que es bien importante aparte de irte a estudiar tu método de yo qué sé ahorita no se me ocurren estos métodos que heredamos de gringo pues también ve y toma clases con Aarón ¿no? o ve y toma clases con no sé con los que sea que están yendo a tocar júntate con ellos para lo que te puedan enseñar pero para lo que te puedan transmitir de su realidad ¿no? es que justamente ahí tocas un punto bien importante Iraida que es ok estoy de acuerdo que hablando de una manera actual pues los métodos que pueden dominar a nivel mundial evidentemente el de Berkeley por otro lado está Juilliard en un lugar más clásico pero yo creo que en México algo que faltaría o sea por decir si yo fuese director de carrera yo diría a ver antes que Chopin hay que estudiar a Manuel M. Ponce fíjate que sí fíjate que sí eso es algo que por ahí alguien alguna vez comentó o sea alguien del mundo de las orquestas que decía es bien loco ir a tocar Alemania Wagner ¿no? o sea como ¿por qué no estamos yendo a tocar como pues no revueltas que aparte es como es un o sea es como impresionante ¿no? y eso pues digo son cosas que que van dando la vuelta poco a poco o sea no digamos cada vez más hay esta conciencia de decir no pues sí toquemos digamos tengamos orgullo de lo que tenemos pues ¿no? o sea más allá de yo como artista sino más bien todo nuestro bagaje y eso es lo que lo que enseñemosle al mundo porque aparte probablemente les va a gustar más no y aparte creo que es algo en lo que estamos más conectados de una manera o sea el sentimiento con el que componen digo hablemos desde compositores como Manzanero hasta Carlos Chávez Manuel M. Ponce este pues son compositores que están conectados con los esquemas sociales que vivimos nosotros ¿sabes? tal vez no de la misma época pero todo el sentimentalismo mexicano es algo que no te puede expresar una pieza de Rachmaninoff ¿no? eso lo entenderá algún ruso ¿no? sí totalmente pues mira por eso cuando me preguntabas así como es que que ya se estoy escuchando o que música estoy escuchando y te decía estoy medio ahorita hace un rato que me desconecté de todo eso porque y ahorita me acabas de dar una explicación de por qué me está pasando eso es porque necesito conectar con el sentimentalismo de mi de de cómo procesamos pues ¿no? ahora te quería preguntar eh con dicho esto ¿qué papel consideras que ha jugado el jazz en el desarrollo musical de México? pues mira creo creo que el jazz está haciendo como la música una música que está abriendo como puentes entre géneros o sea como el jazz es un género y la Magos Herrera lo dijo alguna vez en una entrevista un género generoso este que pues que fácilmente por su naturaleza como abierta y receptiva es como pues todo se puede como integrar y fusionar y que suceda pues como que siento que el jazz en México está abriendo esta esta idea de fusionar cosas y cada vez se ve más ¿no? que el pop está más ya no está haciendo tan tan el esquema del pop sino el pop ya se está fusionando con folclores y con o sea cada vez hay más de hecho en la pandemia este me tocó como en un proyecto de metal como grabar una intervención jazzística en una composición que era así como súper metalera y de pronto abre un bossa nova y así o sea creo que el jazz como sin querer queriendo empezó a echar esta semilla de ah se pueden combinar cosas no tienen que estar como así mi caja de colores no tiene que estar como el rojo el negro el blanco y así sino los podemos juntar y hacer algo que al final del día me genere un espacio en donde me siento más identificado ¿no? Oiraida tu tu camino discográfico empieza en 1994 y el último fue en 2022 ¿cómo ha sido todo este aprendizaje digamos técnico y creativo para hacer tus discos? pues cada proyecto es un aprendizaje porque aparte este es un poco como ser mamá o sea todo es decir todo el mundo piensa no voy a tener hijos cuando ya esté lista y es como pues no nunca está listo sino llega un momento en que sientes como el impulso va y con lo que sé y con lo que no sé también evidentemente regreso a siempre hay que hacer comunidad y no el todólogo el yo lo hago todo puede luego no sé ¿no? no ser tan tan enriquecido ¿no? o tan enriquecedor pero lo que voy es que en cada proyecto ha sido como sé lo que sé lo que no sé pues me junto con las personas con las que tengo confianza por ejemplo en términos de audio o en términos para ciertas cosas de arreglos o sea ¿no? es como hacer este equipo pero la verdad es que cada proyecto ha sido como un aprendizaje porque también siento que cada proyecto es como una criatura que es como un hijo ¿no? digo todo el mundo lo decimos y es el cliché más grande pero a lo que voy es cada hijo tiene una necesidad distinta entonces hay quien necesita por ejemplo yo casi todos mis discos los hemos grabado en vivo todos juntos ¿no? y para mí eso era como una verdad absoluta indiscutible y te voy a decir una cosa si puedo prefiero grabar con todos juntos porque creo mucho en las primeras tomas o en el primer impulso ¿no? pero también me ha pasado ya pasó después que por la naturaleza de ciertos proyectos pues a lo mejor si se grababa como la sección rítmica y yo grababa una voz con ellos que a veces se quedaba y a veces era como bueno vamos a volver a grabar la voz por ejemplo hicimos un proyecto Abraham Barrera y yo que se llama Luminosa que es un proyecto con orquesta de cámara y que el primer planteamiento era grabar con la orquesta todos juntos así ya sabes como se graban las orquestas ¿no? micros aéreos y la sección y bla 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 de pronto la realidad del proyecto tanto financiera como de disposición de las orquestas nos llevó a grabar por secciones y entonces pues grabar la sección rítmica y sobre la sección rítmica el hacer la primera por ejemplo la primera sesión de clarinetes y clarinetes bajos y luego la sección de los trombones y luego la sección de las trompetas y luego los chelos y luego las violas o sea fuimos haciendo todo por sección que fue digo yo todavía no me animo como a voy a escribir para algo así de hecho voy a empezar a estudiar de eso pero eso en sí para mí fue un ah o sea entendí o por lo menos que te puedan desmenuzar una orquesta y ver cómo se integra toda la música y los motivos que se tienen y cómo se fueron grabando o sea fue una masterclass de orquestación ¿no? súper chida no me imagino y aparte digo te sacó de tu zona de confort o de tu zona habitual ¿no? sí no bueno eso definitivo eso totalmente y el Abraham fue como el orquestador o sea hicimos la rola como las piezas juntos ¿no? en un ejercicio ahí bien psicomágico y bien misterioso y bonito porque por ejemplo eso también fue otra manera de proceder con las cosas o sea yo por lo general como que pues hago mis roles y hago los arreglos y las armonías y no sé qué y no sé cuánto y lo que ya platicamos ¿no? lo llevas con esta como idea y entonces todo el mundo le pone con la ley que habíamos hecho rolas juntas bien naturalmente con el Abraham fue un proceso de decirle mira aquí está esta como recopilación de frases cachos de poesía de distintos poetas cosas que yo que sé aquí está te las organicé como por temáticas ¿no? la ausencia este no sé había como temáticas y entonces él leyendo creó como atmósferas y vino con el piano y me dijo mira si vamos yo voy a empezar a tocar y entonces lo que estoy tocando si vamos bien te debe de decir cuál cúmulo de como copilación de frases y letras es ¿no? entonces fue como va entonces pusimos a grabar él se arrancó y yo empecé a palomear las primeras melodías eso fue una manera de generar cosas que yo nunca había hecho ¿no? fue como ah mira por ahí está otra onda y así ¿no? cada proyecto ha sido como su cada proyecto trae su pues eso ¿no? como el niño trae su torta bajo la mano o sea su torta ha entendido su forma de que se va a desarrollar e incluso las personas con las que se va a desarrollar como que las llama ¿no? llama y dice mira aquí esto aquí lo otro no sé así fíjate que bueno en 2006 sale un disco que a mí personalmente me gusta mucho que es Sol y Luna es un disco que hiciste con Magos Herrera ¿cómo fue? ¿qué representó ese disco pues para ti? pues es que mira el ya veníamos la Magos y yo veníamos como bueno más bien atrás en el tiempo las dos estábamos en el proyecto este de opción sonica que se llama Mexican Divas ¿no? y la Magos ya venía pues desde desde entonces como haciendo esta abriendo este camino para irse para Nueva York ¿no? o sea para irse para allá entonces ella tenía una primera invitación para el festival este de México Now y el festival México Now le dijo no pues la verdad es que creo que va a estar mucho mejor si vienen en el plan Mexican Divas y de todas las que estábamos en el disco pues como que conmigo teníamos más cosas en común en tanto pues el jazz y los músicos con los que tocábamos y tal entonces a raíz de eso se empezó a dar esta colaboración y y digo y eso una cosa fue dando fue llevando a la otra y de pronto teníamos ya como piezas escritas para este concepto ¿no? o sea para este concepto de no nada más es que tú vayas eches tus rolas y yo las mías sino se dio esta como labor de generar música en conjunto arreglos para las dos voces por ejemplo esta rola de la Josefinita que es una rola que tiene una pirecua michoacana pero un poema de Langston Hughes entonces también se da esta como trasculturalización necesaria para un festival de estos como digamos tan culturalmente abiertos ¿no? y ahí se fueron dando las cosas y pues se generó este este disco tan bonito fíjate que hay otro proyecto del que yo quería hablar contigo infinito con Alex Sotaola que yo ya tuve oportunidad por supuesto de charlar con el buen Alex pero pues quería escuchar para ti que represento porque es algo muy 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 disruptivo en cuanto al método convencional de hacer algo ¿no? ¿cómo fue? pues mira la verdad bueno como fue es que Fer Vigueras tenía un bueno tenía un festival de música experimental que hacía ahí en los en los teatros estos que están atrás del lunario ¿no? y hubo un año que el tema del festival fue la voz y entonces Fer le dijo a Alex como wey deberían de hacer algo ustedes dos juntos o sea Fer fue el que tuvo esta intuición de alguna manera yo ya había estado como involucrada en proyectos de impro libre o sea porque digo el jazz siempre tiene como un grado de improvisación pero siempre es como bueno aquí está la estructura aquí está la forma o aquí está tu forma de solo o aquí hay un bump en donde haz lo que quieras pero está como acotado ahí hay un previo acuerdo de algo ¿no? y con el Alex de pronto pues me habló y me dijo y fue como no pues va hagamos ¿no? entonces de pronto nos juntamos un día como en plan él me decía pues mira tengo aquí como esta secuencia armónica y la empezaba a tocar y pues yo me arrancaba y terminamos no sé cinco minutos después de tripear eso fue como ah bueno pues podríamos hacer eso ¿no? y así se fue dando y entonces pues hicimos esa primera presentación en ese festival y de ahí como que siento que nos que hubo esta pues este gusto por tener un espacio tan suelto y tan libre en donde podía haber como una estructura o un par de estructuras y como ver a dónde nos llevaba y en el momento voltearnos a ver y si hacía un cambio y eso generó una confianza la suficiente para decir y también podemos hacer cosas en el momento de arráncate tú o me arranco yo y confiamos en que pues en que nos va a llevar a algún lado y que si no nos lleva a ningún lado pues tampoco nos mal viajamos de que no pasó nada pues ¿no? que se podría hacer como en un momento dado el freak ¿no? de decir estamos tocando ante la gente y se armó un caos y qué pena ¿no? y que era como pues no nos mal viaja pues no también el caos aplica pues ¿no? en un momento dado y ahí nos fuimos como emboletando y entonces el Alex que siento que el Alex es como un extraterrestre que bajó a la tierra agarró y dijo bueno pues si hacemos un disco un disco no va a ser el reflejo de este de esta cosa lúdica en donde cada vez que nos vemos pasan cosas distintas y entonces él se inventó toda esta idea de la app y de que grabamos muchas cosas esas muchas cosas se digamos aunque se podían pensar como rolas completas los segmentos tanto de las estructuras como de lo improvisado tienen como segmentos que tienen un principio y un fin de alguna manera ¿no? o sea como sección entonces cada uno de esos segmentos quedó flotando en un universo que si tú abres la app es como un universo de pequeños segmentos con iconitos ¿no? con figuritas que están ahí flotando y entonces abajo hay un timeline y entonces tú al azar puedes como escoger ay mira me llamó puedes picarle o ir de que va un cachito y dices ah mira me jala y entonces armar en el timeline tus pedacitos de las muchas cosas ponerle play y tener un disco de 40 minutos de música continua de todos estos segmentos y es tu es tu propia creación con lo que hubo ahí ¿no? entonces se me hizo como bien bien interesante el concepto o sea bien trippy pues una manera de tratar de acotar lo que sucede con las tocadas que siempre es pues cosa va a pasar cosas distintas ¿no? y así salió la app y este año está cumpliendo 10 años de ese proyecto y por ahí estamos también como empezando a cocinar este pues cosas ¿no? alrededor de esta misma idea improvisatoria porque aparte la verdad es que la impro libre no con todas las personas se puede dar o sea digo todos podemos ser muy buenos improvisadores pero hay con quienes ¿sabes? esta sensación de que estás improvisando y que al mismo tiempo haces el cambio y dices órale ¿cómo pasó eso? ¿quién sabe? pero qué chido ¿no? y y y curiosamente hace unos hace unas semanas fui a escuchar al Alex tocando con Agus Ayala que es alguien con quien paralelamente he estado haciendo como cosas de impro libre y con Pablo Madrigal entonces de pronto fue como mira ahí está ahí se está juntando la manada improvisadora algo puede suceder ahí ¿no? así ya sabes ¿no? oye Oireida tienes una etapa también bonita que fue la etapa en el radio ¿cómo fue la experiencia? fíjate que primero cuando recién me invitaron me paniqué porque me pareció que era una responsabilidad enorme pues ¿no? o sea y siento que pues que cualquiera de nosotros que tenemos un micrófono y que nos vamos a poner a decir cosas pues como que sí ¿no? o sea es como lo sentí así y de pronto en mi cabeza la manera en la que lo pude como sintetizar y entonces entrarle a la idea que fue una idea de Erick Montenegro que era quien estaba en ese momento como de jefe de la estación pues pensé en que mis papás y sus amigos se juntaban ¿as cuenta? traían sus acetatos bajo el brazo y se juntaban en la casa y ponían música y entonces uno ponía un disco y lo oían y otro ponía no sé qué y dije bueno si lo mantengo en ese umbral no tanto como de de estar como soltando como cosas como decirte como de cómo es el medio sino que se mantenga en vamos a escuchar música creo que lo puedo hacer y así estuve y así lo o sea de eso se trató pero en algún momento pasó que cada vez más pues obviamente porque estoy tocando mis colegas sacaban discos y era como pues vente y tráetelo y entonces se fue como convirtiendo el espacio no enteramente ni tampoco lo volví rígido en ese sentido pero como que la mayor parte del tiempo fue como la música de los colegas ¿no? y me empezó a dar esta onda de ay qué chido estar haciendo como que vengan y platiquen o estar como poniendo porque se volvieron mis rolas favoritas también ¿no? así ay que la la rola la rola del Juanjo Gómez y la rola del no sé quién y la rola del Aarón y esta y así y entonces pues ahí estuve todo ese tiempo hasta que me pasó pues un poco lo que ya venimos platicando en esta conversación una y otra vez un día me sentí que estaba como perdiendo su encanto o sea que le di lo traté de acomodar de muchas maneras de pronto me puse como temáticas ¿no? de canciones de la luna y entonces puras rolas que fueran de la luna o canciones de gypsy jazz y puro yo no sé como que le traté de dar forma 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 de miles de maneras y hubo un momento en donde ya me sentí que como que ya no me estaba como entusiasmada ya no sentía como esta alegría y aparte pues también a ti te ha de pasar ¿no? que tienes un programa y entonces ya todo mundo así como que se te pega nada más porque va a salir en el show y que es como chale ya no sé si mis amigos son mis amigos o qué está pasando ahí todo eso como que se me juntó y entonces en algún momento después de ocho años dije bueno pues ahorita lo voy a soltar un ratito si lo extraño tan lo extraño que por eso aunque no es visible esto que te platicaba ¿no? cada tanto veo que junto como discos de mis compas y se lo mando a mis amigos de los programas de radio en México en el país pues no nada más en la ciudad y lo rolo ¿no? y como que cada y de vez en cuando subo así como hay la rola de fulanito o sea como que me gusta la labor pero ahorita me gusta que esté como en ese umbral y no en este lugar que me empezó a psicotizar un poco la verdad es que si es complejo ¿no? porque digo cuando tienes una voz digo una voz que valga la redundancia habla sobre música pues todo mundo cree que tienes como mucho poder ¿no? en ese sentido y en ese momento creo que puede perder la esencia de lo que tú querías ¿no? o sea porque si te empieza a buscar gente de hermano ¿cómo estás? y así tú no me hablabas ¿no? pero sí está locochón pero digo también también es importante siento que la divulgación y la difusión es importante y digo si lo o sea si lo extraño pues si lo extraño hacerlo de manera como permanente pero es que aparte bueno tú mejor que nadie lo sabrás o sea ya cuando lo tienes así caminando y tienes que generarte uno cada semana de pronto de pronto hay momentos así ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? ¿no? entonces es como que también hubo esa onda ahí ansiolítica más el hecho de que dentro del contexto del Instituto Mexicano de la Radio era un momento en donde el instituto pasó por un momento en donde parecía que iba a desaparecer y se empezaron a apretar una serie de factores pero y yo salí de ahí pensando voy a hacerlo de manera independiente y no sé qué ya sabes y sigue esa la semillita está ahí en algún lugar pero bueno en medio de eso se atravesó la pandemia y se atravesaron pues no sé cuánta cosa ¿no? fíjate que a mí me ofrecieron hace semanas un programa en el radio ¿no? pero honestamente sí pensé que era perder un poco la esencia de lo que estaba haciendo ¿no? entonces decidí dejarlo pasar para porque este formato me parece que ha sido muy bien recibido por la gente y le quiero ser fiel a mi a mi convicción de cómo puedo comunicar mejor las cosas ¿no? totalmente totalmente muy de acuerdo contigo muy bien tú oye Iraida ya para ir cerrando ¿qué te falta por hacer? pues no sé bueno no sé ahorita me siento como contenta con o sea contenta y agradecida y como de que si haz cuenta mañana por alguna razón ya bye pues como está súper bien o sea no siento así como que me queda un pendiente sin embargo pues ahora sí que mientras haya vida pues uno se inventa cosas como decía Galeano ¿no? para dar los pasos tengo ahí como varias inquietudes inquietudes nuevas por ejemplo justo a raíz del proyecto de Luminosa me entró esta onda y también en la pandemia ¿no? y con el Abram estuvimos Barrera estuvimos como tallereando un poco ¿no? y sí me sembró la semilla de como escribir música para cosas de cámara para otro tipo de viaje ¿no? o sea para otro tipo de realidad y de lenguaje y también pues digo si son puros alientos pues también la manera en la que articulas la música es distinta que tener como no sé es distinto ¿no? entonces me ilusiona aprender de eso y ver eso a dónde pueda llevar también en la pandemia se me despertó ahí una onda con la animación y la verdad es que soy digo he estado haciendo stop motion así como super basic y me siento me encanta y me siento bien orgullosa de mis ondas de stop motion que aunque ahorita yo ya sé que la animación digital ya está en un nivel así de reality super hasta allá a mí me remite a cuando era chiquita y compraba esas muñequitas que las cortabas y luego les ponías vestiditos y papel y todo ese viaje me gusta mucho y pues creo que sí quiero seguir aprendiendo de eso de pronto en la pandemia también pues inevitablemente me metí en el viaje del audio o sea del audio de pues tuve que producir cosas y generar cosas desde mi casa y pues digo quiero aprender un poquito más me está gustando nunca lo haría al punto de o sea de no hablarle a mis amigos ingenieros porque siento que los ingenieros son como oyen cosas que solo ellos oyen o sea la neta está cañón si es así de oye la frecuencia y es como ya sabes no es que no la entiendo ajá pero me gusta o sea de todas maneras entender aprender por otro lado la verdad es que todo el tema el tema neurocientífico o sea de por ejemplo con este este colega que sí es neurocientífico que está haciendo investigaciones de la música y qué pasa en el cerebro por ejemplo digo que esto ya lo hemos visto rolar estos videos de la gente que tiene Alzheimer pero se acuerdan de ciertas piezas que tocaban o sea como que ahí hay todo un viaje como yo en mis talleres también he visto como la música es como restauradora me interesa mucho también como la exploración de ese lado que no nada más es como digamos lo que lo hagas concretar en un escenario sino toda esta exploración sutil que se deslinda un poco de los deberes de cantar bien sino más bien soltar una nota y ver qué pasa y esto que te decía entre el Miguel si están los dolores a ver pero por qué en raíz o sea ahí tengo no sé como mi inquietud ahí investigadora de eso este en fin digo hay cosas para entretenerse oye hay una parte que que sí quería preguntarte que me llama mucho la atención tú la visión que tienes sobre la vida y dicho esto cómo llevas tu espiritualidad pues de la mejor manera posible o sea es decir siento digo no sé exactamente como qué se define por espiritualidad pero siento que todas las cosas que he recogido de las distintas prácticas ya sea si es como rezar si es meditar si es este ayudar al prójimo o sea si es lo que sea que sea de a eso o si es como sánate a ti mismo y entonces sanas a lo que sea que eso sea ¿no? siento que es pues como traerla no nada más a la hora de la práctica sino si de ser posible el mayor número de horas posible en el día ¿no? este no por ello quiere decir que se logra todo el tiempo pero intentarlo pues ¿no? intentar intentar que que eso esté ahí presente en cada acción este no sé yo trato es que ni siquiera sabría que decir o sea si trato de cantar mis notas largas no para ser mejor cantante sino para ser mejor persona pues ¿no? porque ya te digo para mí es como ¿no? serenador y no sé trato de comer bien y alimentar bien a los que están a mi alrededor y trato no sé como de no sé es eso es como en todo lo que uno hace pues que esté ahí presente ¿no? y que no nada más sea que a mí me pasaba pues ¿no? cuando era chiquita y que íbamos porque yo nací digamos mis papás como que fue un mix de por un lado la familia santera que es como santería pero cristianismo una cosa ahí rara o bueno mezclada pues y pues íbamos a la iglesia ¿no? y entonces yo decía qué loco ¿no? porque venimos a la iglesia y aquí todo el mundo se persina pero salimos y guárale ¿no? o sea como que pacho ¿no? entonces y ahí empieza como pues siempre siempre he sido como muy curiosa de ese tema y me he ido a asomar o busco ¿no? o sea busco y me asomo y me acerco a tradiciones que si los temascales que si en los ashrams que si o sea como que he ido a visitar todo eso supongo que en algún momento era como buscando y ya después como decía Miguel Salas ya más bien encontrando ¿no? o sea como encontrando resonancia y como lógicas pequeñas piezas del rompecabezas ¿no? y pues siento que lo más sensato que puedo decir es como tratar que todos los días y en cada acción esté presente eso respirar esté presente estar presente estar presente ser bueno contigo y ser bueno con los demás no sé o sea no sé sí que esté presente sobre todo como tu esencia y tu manera de pues de amar y de respetar y de querer ¿no? o sea al final del día eso es pues eso intentarlo ¿no? hay días que lo sentimos como se logró la misión hay días que es como ahora la quise y perdí los estribos que pa' que es muy común ¿eh? a veces o no sé o sea pero por lo menos o sea sentir que la acción no está en un templo sino que el templo eres tú y tu casa y que esté ahí pues presente ¿no? lo más posible fíjate te comparto que mi abuelo fue el primer veterinario especialista en caballos en México y él dio él dio clases en la UNAM 50 años ¿no? y yo le pregunté oye ¿por qué tantos años? ¿no? y una respuesta que me dijo que ahorita lo quiero conectar con algo tuyo es que la docencia a él lo mantenía vigente ¿no? incluso físicamente si es que los jóvenes te contagian todo esto en tu parte digamos de la docencia que son tus talleres sabemos lo que impartes pero ¿qué te dan a ti tus talleres? no pues todo o sea los talleres mismos se han construido de estarlos haciendo o sea como son talleres enfocados a la impro o sea se derivan miles de temas pero el principio fundamental es entrenamiento del ser ante la incertidumbre ¿no? o sea para mí incluso más allá de cantar o sea como que cantar está en otro término es más bien vamos a jugar vamos a improvisar y en el improvisar se van a presentar las situaciones y de las situaciones pues vamos a nos van a arrojar como dónde estamos y dónde queremos estar y cómo le hacemos para llegar para allá ¿no? entonces pues siempre es en cada taller ha habido como esta onda de ay mira se ocurren cosas se pone en práctica y es como no manches esto fue una buena idea lo vuelvo lo aplico en el siguiente encuentro y es como no manches sigue siendo una buena idea y hay unas que han sido como siempre es una buena idea hay otras que han sido como ah mira por ejemplo ¿no? a veces pongo como vamos a dibujar y dibujamos y luego hacemos sonidos y yo qué sé hay gente que el dibujo visual le acomoda cosas hay gente que el rollo visual pues no conectan entonces ah como pues no es para todos ¿no? hay gente que la palabra le suelta cosas hay gente que hacer y también eso en sí es un aprendizaje pues de que somos tan diversos que pues hay que tener una canasta llena de cosas para ofrecer pero la canasta se ha llenado y se ha retroalimentado de eso y de ver y también de ver digo porque yo también pongo cosas que luego digo bueno pues yo también lo voy a hacer o sea acabo de poner un reto pero no me cruzo de brazos en un lugar así como de hazlo tú y yo sino yo también lo hago y me expreso y me pongo tan vulnerable como los demás o sea ¿no? entonces los talleres son lo máximo los amo oye y para los que estén interesados en tomar algún taller contigo ¿qué onda? ¿en dónde pueden encontrar lo que estés haciendo? pues mira la verdad es que ahorita me pasó que en la pandemia de pronto aparte de que hubo así como una ebullición de talleres y de gente dando clases que de pronto yo sentí que como que me tiré para atrás a observar cómo estaba sucediendo eso porque aparte me sentí que de pronto fue como ah caray pues igual ya no tengo nada para dar y la verdad es que cuando siento que no tengo nada para dar pues es como pues entonces no lo voy a hacer y más bien veo pues digo pues hasta que tenga hasta que otra vez se acomode algo y se articule algo y poco a poco como que se ha ido como como renovando y reacomodando no he hecho un taller bueno o en la ciudad de México no he hecho por ejemplo el año pasado fui a dar taller con directores de coro infantil en Salamanca y la onda la onda es que pues no entonces como que ahorita me está pasando la vida misma me está llevando como por otras veredas si tengo ganas de hacerlo porque me gusta mucho y yo creo que para la segunda mitad del año convocaremos uno en la ciudad de México son tienen una temporalidad muy específica por ejemplo mira algo que aprendí de los últimos talleres antes de que me dio la chunga de que no tengo nada para dar y que mejor no algo que me que fue como ah no manches esto si se debería mantener en la medida de lo posible es ya hicimos impro ya hicimos no sé qué a lo largo de las semanas en las impro surgen como momentitos musicales entrañables que no se nos olvidan a todos los que estuvimos presentes pero en los últimos talleres como que ya estábamos tan prendidos que se extendía un mes más y empezábamos a generar composición colectiva y eso por ejemplo es algo que ahorita digamos tengo ganas como de como de revisitar los grupos que se generaron porque se generaron en todo el país o sea a mí alguien me hablaba y me decía oye pues quiero armar un taller y era como pues va o sea convócate 10 personas no le tienes que pedir ni a la instancia de gobierno ni a la universidad tú junta 10 personas hagamos cuentas de cuánto cuesta estar ahí un par de días o sea como y esto también ha sido una cosa importante en términos de de incentivar a la banda quieres esto généralo no te esperes a que te lo den porque pues quién sabe si te lo van a dar ¿entiendes? y así se regaron como grupos por todos lados los últimos talleres acá en la ciudad este ejercicio de composición colectiva me pareció que era me parece que es una fuerza unificadora porque es bien importante cuando nos sabemos parte de algo más grande que nosotros mismos ¿no? es una cosa bien bonita o sea como generar eso y entonces ahora tengo como la la o sea otro de los pendientes estos que me decías de qué queda por hacer regresar a todos estos grupos que nos mantenemos en comunicación y o sea eso no se murió cuando se acabó el taller sino ahí estamos y cada tanto alguien manda una señal o alguien manda algo yo mando algo y ahí están los grupos y juntarnos pero con este propósito de generar una composición colectiva pues a veces enteramente vocal a veces por ejemplo si alguien tiene no sé lo que sea que está lo que sea que cada grupo tiene ahí y generar como de cada de cada rincón del país una rola y pues este hacer como esta como mega expresión vocal amplísima de todo resonancias de cada recoveco del país qué belleza qué belleza que tengas la oportunidad de compartir con tanta banda pues estas experiencias de los talleres quisiera en otra parte Iraida y es algo que les pido su opinión a todos los músicos con los que hablo estamos experimentando ahorita un cambio interesante pues a nivel yo creo que ya especie que es el tema de la inteligencia artificial y está ya involucrándose cada vez más en la música qué postura y qué lectura tiene sobre este fenómeno que honestamente yo no creí que nos iba a tocar ver a muchos pero pues aquí estamos aquí estamos cada vez más cerca pues mira está bien bueno este tema porque justo hace unas semanas tuvimos una conversación con el Nico con mi hijo que también es músico y que él pues pertenece a una generación en donde eso lo está como integrando ¿no? entonces desde la perspectiva digamos filosófica más amplia poniendo y ahorita te hablo de mi sentir desde la filosofía así más amplia es como bueno pues sí o sea las cosas van moviéndose y cambiando y evolucionando y eso está ahí sucediendo y es como digamos lo acepto o no lo acepte está pasando ¿no? entonces pues evidentemente en el ejercicio de fluyamos fluimos es decir no lo voy a condenar ni le voy a decir a alguien joven o alguien o sea es más compañeros míos ¿no? que lo están usando y no le voy a tirar como un rollo ahí este filosófico de estás mal por este o sea no, no, no porque es como bueno fluyamos o sea está ahí una herramienta y está un recurso que cada quien lo está integrando a su vida de acuerdo a su necesidad etcétera etcétera habiendo dicho eso mi postura y la considero importante precisamente viendo o sea viendo que una balanza se pueda ir así yo siento que yo sí si tengo que decidir decido ponerme de este lado para hacer que esto tenga equilibrio y no se convierta en el todo entonces mi postura mi postura digamos yo con mi hijo es siempre está increíble que la herramienta sea una herramienta pero nunca sustituya a la humanidad o sea nunca sustituya al ser humano porque volvemos a lo mismo de la educación y lo que heredas todo lo que se hereda en el contacto humano ¿me entiendes? y entonces es como ver más allá de lo que se materializa es como ver toda la sustancia todo el alma todo lo etéreo todo lo que lo invisible a los ojos pero que está ahí de por medio ¿no? y en ese sentido yo sí creo que o sea mi postura va a ser esa o es esa precisamente porque siento que va a ser importante sobre todo para los jóvenes que los jóvenes como decirles güey no te olvides así como es no te olvides de nada más estudiar tu método sino ve y ten contacto con la música y ten contacto con las personas no te olvides ¿no? de de seguir teniendo este contacto y seguir teniendo como esto que está la herramienta está increíble hombre intégrala como tú quieras sin duda y intégrala a la en la proporción en la que sea necesaria por ejemplo la conversación con Nico era bueno pues es que ahorita si tienes que producir una música y entonces pues no hay presupuesto para hablarle a un bajista pues bajas ahí un loop debajo de las librerías de bla 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 hombre sin duda pues o sea si eso es así y aparte y esto abre todo un otro tema esto está respondiendo y que también pasó en los noventas si te acuerdas en los noventas cuando todo el mundo tenía sus estudios gigantes y luego se volvieron estudios micro chiquitos porque todo se volvió síntesis como que ahí hubo otra vez este momento de uff va a desaparecer y no desapareció porque yo sí sigo sintiendo que bueno que la humanidad va a ser necesaria pues ¿no? o sea el sentido y el proceso todo el proceso de de emociones y de vida y de todo eso o sea es bien fácil decirle digo yo no entiendo mucho porque yo no lo he hecho ¿no? pero entiendo que le dices a la esta onda le dices oye pues quiero una canción que se sienta triste y que se sienta no sé qué y no sé cuánto y es como los métodos de Berkeley bueno pues ahí están padrísimo te aprendes el leak pero ¿qué vas a ir a escupir? leaks o el leak procesado por tu historia y procesado por tu sentir y procesado por tu no sé qué y entonces transformado en algo esa 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 máquina transformadora pues vamos a ser nosotros y yo siento que eso sí es y sí va a ser como no sé yo sí seré defensora de eso pues ¿no? o sea no para satanizar lo otro pero para decir siempre va a ser importante este proceso psicomágico humano necesario que también pues hasta dónde recurrimos a esto porque no queremos hacer esta chamba ¿verdad? también que es una chamba de wey pues te vas a tener que meter en tus heridas y en tus dolores y en tus alegrías y en tu ¿no? y pues eso todo es pues es como preparar es como un meal de estos que metes al microondas ¿no? sí pues le pones ahí tres minutos y ya tienes una pasta de esta poca madre pero pues va a estar bien chido cuando te sientas con tu familia a picar los tomates ¿no? y a que hierva la salsa y mientras te estás echando un vinito y estás platicando con el otro mientras pican el cilantro y mientras o sea eso para mí el valor está en eso de todo en todo caso diría el valor está en el recorrido y no en el resultado el resultado pues evidentemente es fácil de como hacer como esa cosa superficial pero este todo este otro de braille ahí está la onda pues ¿no? es que si es una línea bien delgada entre híjole creo que yo comparto más tu postura o sea me parece que es importante defenderla el hecho de que la música pues parte parte de pues de querer comunicar un sentimiento más que hacerlo a través de un método ya establecido ¿no? pero tendremos que esperar un par de años para ver pues cómo va cómo se va integrando toda esta tecnología pues a esta a nuestra área sí o sea y te digo yo la recibo y la acepto porque digo tanto en las cosas de animación como en ciertas cosas de estas de produ que de pronto literal es como no pues tenemos o sea no hay dinero para pagar músicos es como bueno o sea por supuesto no estoy diciendo que no ¿entiendes? o sea para mí no es no estoy cerrando la puerta pero no me estoy volviendo creyente de eso es como yo si eso lo recibo y lo integro a mi realidad realidad de a veces no hay presupuestos entonces por ejemplo pues que si las librerías de cuerdas y de yo que sé y de yo que sé órale va o sea no lo voy a satanizar pero tampoco voy a entregar mi vida a eso ¿no? como creo que también está pasando con todos estos recursos tecnológicos y que si el celular y que si o sea como que ahí está la onda es qué buenas herramientas ¿no? al servicio de esto y te digo y para mí es importante como yo que tengo un hijo con quien tengo estas conversaciones me es importante como mantenerle esta perspectiva a mi hijo para que él construya la suya y siento que pues va a ser importante bueno yo sí siento como la importancia de decir está increíble hombre yo doy mis talleres con loopers pues ¿no? y está increíble y padrísimo y ahí está la herramienta y está y ha estado al servicio de muchas otras cosas pero al servicio de pues ¿no? ¿qué edad tiene tu hijo? 20 ah no súper bien creo que es una gran es el mejor transmisor de lo que está sucediendo para ti ¿no? y fíjate que él es un chavo de su generación que no está tan metido ahí porque siento que le toca vivir nuestra vida gitana de que digo él también está tocando con nosotros o sea de morrito como que pues digo yo siempre pienso que la música en la educación es fundamental porque pues digo la verdad es que dedicó muchas horas y ha dedicado muchas horas a su instrumento y le dedica o sea de su día la verdad es que si juega un ratito videojuegos haz de cuenta pero dedica más horas a estar tocando y a estar practicando y lo hizo desde muy chiquito entonces eso le hace tener como una relación con todo eso desde otra óptica no estoy diciendo que eso es mejor o que es peor o sea me explico no estoy satanizando lo otro pero sí debo decir que los morritos de Nico pues de su generación los morritos que tuvieron música desde chiquito y los que no sí veo que están más contentos los que tuvieron música desde chiquitos incluso si se van a dedicar a la música o no o sea yo sí veo que les fue más fácil lidiar con la frustración les fue porque wey empezar a tocar un instrumento y de ahí a que te salga bien pues es como lidiar con una frustración tremenda ¿no? entonces esos morritos son más pacientes tienen más paciencia para los procesos como que supongo que la música misma les ayuda a procesar sus emociones de otra manera por ende pues la neta es que se azotan menos o sea sí la música debe estar en las escuelas tío es un hecho es que justamente yo creo y la idea que hoy en día y no solo hablando de los chavos o sea todo mundo quiere todo más rápido ¿sabes? por la inmediatez y la música no me dejarás mentir es un ejercicio de soledad 100% pues sí y está chido por eso mira desde esa siento que por eso hay tanto como como hay que emoción lo de la inteligencia artificial porque pues claro le dices tres palabras y en dos segundos te arma algo y ahí está pero entonces no estamos como haciendo el ejercicio del proceso mismo que en el proceso mismo es donde pues ahí es donde uno aprende pues ¿no? pero está chido o sea insisto yo para mí esto es lo que le trato de transmitir y sí siento como un deber casi así como un deber de decirle a los morros como increíble pero rífate el proceso te va a gustar ¿no? o sea oye Aida como última pregunta ¿qué consejo le podrías dar a las y los músicos pues que están encontrando o buscando su sonido su lugar lo que quieran expresar? pues que definitivamente o sea hay que comprometerse con esa búsqueda o sea más que decir ¿qué es lo que tengo que hacer para encontrar mi sonido? pues la verdad es que siento que es como no sabría cuál es la respuesta pero siento que que va más allá de la música que empieza con con la confianza para sentir lo que sientas la confianza para para decir lo que sientes la confianza para defender lo que crees ¿no? este la la confianza para para cambiar de camino cuando el camino ya no ya no hace sentido y bueno yo creo que si si les digo digo en esta en esta continuidad de conversación pues hace mucha hace tiempo hace falta estar menos tiempo viendo lo que el mundo dice y más bien más tiempo contigo también ¿no? o sea si quieres encontrar quién eres pues es como que tienes que echar una mira para adentro y explorar tu voz o tu instrumento desde ti o sea como que siento que ahí hay pues ahí hay un montón de 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 pequeñas acciones que están dentro del quehacer y fuera del quehacer también ¿no? no sé este y bueno y también la otra es esa o sea cuando verdaderamente lo encuentras porque digo también hay mucha banda que entonces bueno me voy a poner un sombrero y entonces ya con eso y es como bueno está bien ¿no? pero pero cuando lo encuentras tu singularidad pues entonces nada a defender o sea como a a defenderla a ¿cómo decirlo? defenderla quiero decir como comprometerse con ella porque por ejemplo a mí sí me ha pasado en mí en mí todo este tiempo que han habido proyectos que hice que tuvieron más resonancia y hubieron proyectos que la neta pues no tanto o sea como y que eso no sea el el lo que determina tu siguiente paso ¿sí me entiendes? o sea como que siento que tiene que ser tu corazón y tu compromiso con eso y es como bueno ahorita voy a hacer eso y si nadie lo peló pues nadie lo peló pero era para mí era mi verdad más absoluta y no es como de que ay esto fue un error porque nadie lo peló y entonces ahora voy a hacer algo que todo el mundo pele pues no o sea más bien tú haz lo que tienes que hacer y ahí y habrá quien coincida contigo en esto y habrá quien no tanto pero con el paso de los años todo eso va sumando pues ¿no? va sumando a pues a ir sabiendo ir entendiendo que te mueve que te asusta que si quieres que no quieres ¿no? pues Iraida no sabes cómo agradezco esta charla hemos podido hablar desde tu espiritualidad la inteligencia artificial la música por supuesto tu obra tu visión sobre la música y creo que si antes te admiraba ahora lo hago más y estoy estoy profundamente agradecido pues que hayas aceptado estar aquí y compartir esto no pues gracias a ti y aparte que buena plática o sea la verdad le diste a todo lo que me gusta así como de no de cotorrear padre así profundo y transparente que bonito muchas gracias la verdad es que también quiero felicitarte por lo que viene por el show te deseo toda la suerte espero estar ahí sí ahí los esperamos voy a hacer lo que si no el anuncio por favor 19 de agosto 19 de agosto en el teatro de la ciudad a las 7 de la noche oye los boletos que onda en la página del teatro o en tu página bueno están en ticket master con el teatro de la ciudad es una estructura muy muy este básica que es tu ticket master o en el en la taquilla de la teatro de la ciudad si eres estudiante o maestro con tu credencial en el teatro te dan descuento esta semana este digo no sé exactamente van a ver como semanas de dos por uno y pues ahí están la verdad es que está como fácil y los precios están muy alivianados el más caro son 450 pesos y de ahí para abajo está súper bien entonces bueno este ahí será una grandiosa celebración a tu carrera y este pues la gente ya sabe de todos modos voy a dejar el link de de tu website y y del de ticket master y pues estamos en contacto y muchísimas gracias nuevamente qué gusto la próxima vez que nos veamos nos vamos a dar un abrazo así mira cuál debe ser de oso así mero y tenemos que hacer una segunda parte de esto y las que quieras contigo al infinito ahora sí que la de voz light ir al infinito y más allá perfecto ir a que no se diga más y te mando un abrazo gigante gracias a ti bye bye y Gracias.